Jesús Valentino Román Bojorquez, dirigente de Antorcha Campesina en la zona regional centro, dio a conocer al mediodía de este viernes que están citados para una nueva mesa de diálogo con la intención de revisar nuevamente el pliego petitorio de los antorchistas morelenses con las autoridades estatales. El líder antorchista agregó que el tema del fertilizante para los campesinos está solucionado parcialmente, aunque falta entregar un 30% que urge por la temporada. De igual modo aseveró que al resto de las peticiones no se les ha dado solución. Finalmente afirmó que consideran que ya han esperado demasiado. El ministro Valentino Román Bojorquez, dirigente de Antorcha en el regional centro, que abarca Hidalgo, Pereta, Ciudad de México, Morelos y Estado de México. ¿Qué vienen a hacer ahorita, falazos? Pues, estamos citados para una nueva mesa de diálogo con la intención de revisar nuevamente el pliego petitorio de los antorchistas morelenses. La insistencia de los pedimentos del pliego petitorio que ustedes han tenido no han sido satisfechas, ¿no? No. Parcialmente el tema del fertilizante para los campesinos está fluyendo y esperemos que se cumpla un 70%. Falta un 30% que urge por la temporada agrícola, el ciclo de lluvias. Pero todo lo demás está sin solución. ¿La advertencia de que si no les cumplían ese pliego petitorio, van a traer a 100.000, porque el antorchista sigue de pie? Pues, la antorcha puede traer 100.000 o más. Ya veremos nosotros cómo iremos graduando nuestra lucha. De lo que estoy seguro es que la lucha va a ir escalando, o sea, va a ir subiendo, con nuestra escalera, y cada vez más en amplitud y en intensidad, porque consideramos que ya hemos esperado demasiado, cuatro años, a esta administración, a este gobernador, y nos parece que no se nos puede acusar de ansiosos ni de exagerados. Son demandas muy modestas. Nosotros tenemos una idea de lo que estamos pidiendo, así como sabemos cuánto se plantea en los demás estados de la república, y es el estado donde menos se solicita a favor de la gente, y por lo tanto, menos comprensible es la cerrazón de este gobierno. La postura del gobierno, las descalificaciones, esas cuestiones en contra de ustedes, no son elementos como para decir que quieren negociar. ¿Cómo van a asegurar ustedes que efectivamente cumplan? No, no podemos asegurar nada, porque ahora sí que no los podemos obligar, no les podemos poner una pistola en el pecho, pero pues eso sí. Con imagen de Jobbera, La Unión de Morelos. La Unión de Morelos